Tener una visa para trabajar en Estados Unidos es una posibilidad más factible en El Salvador mediante un programa de la Embajada del País Norteamericano. Estas visas tienen el potencial de cambiar la vida de los saboreños y es una importante apuesta para proveer opciones legales de migración sin tener que poner en riesgo sus vidas. Para poder aplicar a una visa temporal de trabajo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizan una feria de empleo del 15 al 17 de febrero. En las más de mil plazas que estarán disponibles por los próximos tres días, en un total de ocho diferentes empresas. Las áreas de trabajo delimitadas son construcción, bartender, meseros, encargados de lavandería, ingenieros de mantenimiento de hoteles, paisajismo, amas de llave, cocineros, albañiles, entre otros. Nosotros le decimos, Jaivis, es como todo amarillo, como amarillo, frioso, frioso. Desde el inicio del programa migratorio, al menos 4.600 personas han sido beneficiadas con un empleo temporal en Estados Unidos. Hay una gran oportunidad, el salario es mucho más alto, ya que ya se gana por hora, y pues puedo decir que yo he podido emprender mi negocio. Además de ser una oportunidad para cambiar la vida de las personas, el programa pretende posicionar a El Salvador como la mejor mano de obra de la región. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.